Quiero ser claro porque después llegan los mensajes, ¿viste? Cuando Talleros juegan. Los titulares de Talleros tienen que ser, para mí, Valoye, Fertoli. Yo estoy en la duda porque a Santos no lo veo cómodo, pero si querés, Santos y Girotti es lo mejor que tiene hoy. Sí, y coincido. Es lo mejor. Y Fertoli por robo adelante cualquiera que me pongan al lado porque es el que más experiencia tiene para estos partidos. Yo no estoy diciendo que no tienen que jugar y no estoy dudando de ninguna calidad y no estoy dudando que en el partido de hoy, cuando dan un plus, lo van a mostrar. Lo que dudo es que sí, si le tengo que jugar con Atleti de Tucumán o con Sarmiento, en esos partidos sucede a lo que estamos diciendo, que no tienen la misma actitud que en los partidos importantes. ¿Se entiende? Ahí está, ahí está, eso. Eso es, punto. O sea, eso. Con River sí los vi con actitud, no los vi con actitud el otro día.